Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras, tu humildad me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor Eso lo creía un genio en ese momento Cuando quedé en la calle no podía evitar que el silencio se adueñara y me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si quieres puedes marcharte, solo te pido un favor Si aún te quiero algo de amor dentro de tu corazón No me tires a los ojos que me muero, yo me muero y me moro Hacerlo por ti Que hermosa canción No, no es carita No, éramos muy chicos Teníamos también que vencer esos prejuicios Bueno, te tenía que pasar la vida también No, pero los Ramones, por ejemplo, son un gran ejemplo Porque cuántas canciones, cuántas baladas que tienen los Ramones, ¿no? Un montón y también citando los 60, ¿no? Porque son muy fans de toda esa música Igual que lo era yo Porque yo era muy bitlero, los Stones, los Kings, los Who, toda la música, los Beach Boys Toda la música que los Ramones, este, como... Bueno, los Ramones son los 60, realmente no saben, más rápido Sí, sí, como más salvaje Más salvaje, claro Sí, sí, es muy eso Las canciones de desamor, por lo general, lo que traen son como esta categorización, como que son más certeras Pero la canción del desamor es como, ah, esta es una canción de amor Cuando alguien se está desgarrando, contándote, me muero Bueno, esta frase que acabas de decir Son como un desgarro ¿Vos sentís que esto es realmente así? ¿O para vos el amor, en la canción de amor, es genuina desde otro lugar? Creo que, en realidad, yo lo veo como una necesidad de expresarme En el caso mío, de expresarme Y en eso, una canción de amor por ahí encierra un abanico de estados anímicos De sentimientos tan contradictorios, tan cruzados Entonces, una canción de amor, de desamor O sea, es eso O sea, en realidad, después, cuando por ahí vas creciendo Entendés que, como nosotros, cuando escribimos esta canción Pensábamos que aquella persona que se está yendo Nos está arrancando algo Nos está llevando algo nuestro Nos está... Así como llegó y nos iluminó la vida, de repente nos apaga la luz Y después creces y te das cuenta que, en realidad, tenés que construir algo Para llenar tus vínculos Claro De una energía positiva ¿Viste? Entonces, es un poco adolescente cantar de ese modo Pero, a veces lo podemos evitar Hay muchas O sea, yo ayer estaba indagando así en las posibilidades Bueno, pensaba Paloma de Calamaro Y yo me enteré ahí de una historia que estaba buenísima Que era, ¿viste? Nosotros en el silencio Bumburi salía con la hija de la cantante Mina Y, bueno, parece que le rompió el corazón Y hizo la chispa adecuada La chispa adecuada es tremenda Por lo que yo le digo No lo escuché ¿No escuchaste la chispa adecuada? Bueno, hay tarea para lograr Pero, digo, son como historias que realmente Es esto que vos decís El sentir pasionalmente que me rompió el corazón Sin embargo, cuando vos elegiste la lista de temas que hiciste Aunque me hayas olvidado Me elegiste la canción que nada que haber Luz Ah, a ver Me elegiste Luz Es como el deslumbramiento de ¿Quién? ¿De quién estabas? ¿De qué estabas? ¿Te podés saber? No, ¿cómo te voy a decir? ¿Por qué me hiciste? ¿Me tiene que impuntar? No, no ¿No puede decir que corte? Bueno, tirame algo Hacíamos un... Claramente lo que se llama Luz Para mí la... Lo de componer canciones Por ejemplo, yo componía con Ciro Porque para mí la composición de canciones Es un trabajo grupal Me encanta que sea grupal Siempre compongo con alguien Ahora compongo mucho con mi gran amigo Adrián Álvarez Que es un gran personaje Amigo de la adolescencia Que era el cantante de una banda Que se llamaba Tónico Indio En los 80 Y lo que pasaba en aquel momento Con Ciro estaba muy bueno Nos juntábamos a componer Nos juntábamos a componer Y eso era lo... Eso es lo bueno Esa experiencia de componer juntos Es algo que lo leí mucho de los Beatles Que se ponían uno de los Beatles del otro Y entonces armaba las canciones Muy muy conjuntas Después pasan cosas Que por ahí distancian a la gente Como ya cada uno quiere componer su tema Y mi tema, mi tema Pero a mí me gusta El hecho de... Sí, pará A vos otra vez me decís Mi tema, mi tema Pero Lennon Macarney Macarney tiene un libro Que se la pasa todo el libro Diciendo yo De este tema hice el 80% Ese pasa eso Y yo lo hizo el 20% O sea, no entiendo por qué ¿Qué pasa? No, pasa eso y es lógico también Que al principio siendo chicos Componer juntos Juntos compartir la experiencia de componer Después ya pasan otras cosas Después ya la música Empieza a haber un reconocimiento Y cosas de egos En la música y en los músicos pasa eso Cosas de egos Donde cada uno quiere ya Tener su cosita Y su movida y todo lo más En el caso nuestro Sí, tampoco fuimos ajenos a eso Tampoco hubo cosas como esas Pero nosotros A mí siempre me gustó Buscar a Lotte Como si fuera un partido de fútbol ¿Viste? Hacemos la jugada entre los dos Siempre me gustó Ese trabajo Con Ciro hemos hecho Muchas Muchas experiencias De componer juntos Buenísimas Por ejemplo Hacelo por mí Habla Porque mucha gente Piensa O sea, fue porque ¿Viste que hizo? Ciro hizo esta parte y la otra Y manejó la gente Que piensa que sabe Pero no O sea, eso lo sabemos nosotros Y más en otra época Donde La experiencia de componer Era más Era más Nos juntamos Y no se saben bien Los límites ¿Quién hizo? Y no te acordás tampoco Demasiado Ni siquiera leyendo en el disco Los nombres Llegás a saber La verdadera historia Y entonces Pasaba eso En el caso Hacelo por mí Habla de Cómo él se sentía En ese momento Cómo yo me sentía Por ahí él Un par de meses antes Yo En ese momento Justo estábamos Atravesando una situación Parecida Luz Luz Habla de una gira Habla de estar 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 de gira Y en Luz tenías Veintipico ¿Largo? Sí Veinticinco Veinticinco Claro Bueno, ahí ya estamos hablando De otra etapa de la vida Momento de que Épocas Épocas en donde No estábamos en casa Nunca Era imposible Construir Por ejemplo Una pareja Digamos Sólida Digamos Más o menos ¿No? Más o menos Armada En aquel momento Yo creo que Luciano Luciano fue el que Arró una familia Desde chico Funcionó Pero estando de gira De gira De gira Sin parar Es muy Se hace difícil Y esta canción Claro, Luz Habla de un Enamoramiento Silencioso En el medio De una gira De una persona Que nos acompañaba Que estaba con nosotros En la gira Es lo que imaginamos Y Entonces Un poco Eso Que siempre es un amor Silencioso No hay No hace nada No, no, no Secreto Luz Ahora Pero Espera Luz Soñándote Como necesidad Pensándote Igual que al respirar Amado y tu espíritu Es tan natural Escuchándote Escuchándote Nunca creí En la casualidad Que nos unió En la casualidad Vení atravesando Caminos al sur Terminando Mi tiempo Sin luz Observándote Y no quise pensar Si algo de mí Te había importado Tan solo fui feliz He estado Tanto tiempo A tu lado A tu lado A tu lado ¿Cómo explicar? No me es para sentir No hay un final Si nada empieza a ti Y así tengo mucho más De lo que perdí Voy acostumbrándome A ti A ti Y así Escuchándote Observándote Observándote Estrañándote A ti A ti A ti y no es tan grande que estaba ahí que difícil, ¿eh? Bueno, meses, meses y meses de gira que ya después era un momento de que te olvidás de donde viví y todo nosotros nos pasamos casi gran parte de estos tres típicos de años en esa situación Bueno, yo me acuerdo cuando eran más chicos y yo trabajaba en las inmedios hasta que trabajaban, eran los trabajadores de la música No me acuerdo de eso Además, lo que pasa es eso que tu familia empieza ya a ser toda esta gente con la que estás viajando es más tu familia que tu familia verdadera y tus amigos, tu familia en un momento ¿Quién sos? ¿Dónde estáis? Es eso Entonces hicimos, bueno, grandes amigos, hermanos y esta canción me hace viajar cada vez que la canto me hace viajar directo, directo te digo dónde A ver si te voy a preguntar una imagen ¿Qué? ¿Qué? ¿A Eskel? ¿A Eskel? ¿A Eskel? Cosas irrepetibles, ¿no? Sí, claro. ¿Hay recetas? ¿Hay estructura musicalmente hablando? Y ya quedó así. Y yo me olvidé de cómo era la canción original, como yo la había compuesto y la había grabado en un demo en mi casa. Entonces, entre todas esas canciones, por su lado, en aquel momento, Ciro se juntó también con el Tucán, que era nuestro teclavista en aquel momento, compuso algunas cosas con él. Entonces, cuando empezamos a ensayar todo el material, quedó esta. Y después fuimos al estudio a grabar, y en el estudio la grabamos. Y ahí teníamos una duda. Yo decía, no, esta parte no era así, era así, era tal cosa. Y dijimos, bueno, a ver, escuchemos el demo. Y puse el demo, y sonó el demo original, que yo había grabado en mi casa. Y Álvaro Villagra, que era el técnico de grabación, dijo, pero ¿cómo? Esto es buenísimo esto, lo tiene que grabar así. Y yo dije, es bueno, tiene razón. Y ahí nos peleamos. Ahí nos peleamos. Sí, pero sabemos lo que le dio. Porque si no quería hacerlo así, yo lo quería hacer así. Y nos reputeamos todos. Lo mío todo mal. Pero siento que también, no sé mucho lo de él, pero me parece que también, y en el caso mío también, estaba como feliz, como en un momento en que había formado una familia, vivía en las montañas, viste la casita con el humito saliendo de la chimenea. Pues parecía ideal, ¿no? Bueno, pero bueno, después pasaron cosas. Mientras, mientras, no sé si lloví a remodelar ahí, para que se vea mejor. Escuchamos a Mariano haciendo chance. Día a día, aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzarme, vuelvo y lo demás, francamente no importa. Quien fue todo este tiempo, no sé, quien soy yo, seré, al recumplir un sueño, intentando la felicidad, a prueba y error, la vida es un momento, y lo demás, y francamente no importa. No me apoyarán, yo, lo demás, lo demás, yo merabien, yo mi가지wau, Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya no sé soy Tantas cosas que habré hecho bien Y tantas que hice mal Y que ni ahí me entero Cuanto que desperté y si es sin ver Que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y hoy no te vas Francamente no importa Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Y ya no sé soy Vino tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Tiene una respuesta Para que Para que Para que tiene la respuesta De otro Tapita Y uno de los palomar Usando la pilla Pa' ponerla Se lo oye, ¿eh? No entiendo, ¿a quién se lo oye que lo dice? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Pero ahí es la respuesta Yo no te la voy con la respuesta, ¿no? Yo no tengo la respuesta Pero estoy tratando de recordarlo ahora y ahora no me sale Debe ser porque yo no lo quiero revelar Pero si vos estás pensando lo que sabes ¿Cómo dice él? El guagua del trueno Y la blanca Falta miedo, truco, chiste nacional ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la única verdad ¿Qué temas? ¿Qué grupas? No soy... ay... Bueno, después te veo ¿Qué es qué? Porque se me fue de la... ¡Boluda hagamos un grupo! ¡Boluda hagamos un grupo! ¡Hagamos por los barrios! Vamos a una canción emblemática porque me quedé ahí... No me acuerdo cuando eran... ¡Ay! Lo diste todo, lo diste todo... Lo diste todo y me quedé, me quedé... Pará... Arranto Corazones, vos sabés que tiene... Es una novela de Boris Vianney. ¿Lo sabías? Sí. No, no, en aquel momento no. No. ¿La admitiste? No. Yo le digo un poco por arriba el resumen de... Es un psicólogo que llega a un pueblo donde hay un montón de gente con historias diversas y bueno, y este tipo viene como a arreglar un poco la vida de todos y es como todo medio crudo y bueno, la pregunta tenía que ver si tenía que ver con Boris o si en realidad era tuyo... No, no... Y en lo que a mí respecta no, habría que preguntarle a Ciro su... su... cincuenta por ciento si tiene que ver con él. Pero... Entonces... La canción... ¿Viste? Un poco... Es como el hacerlo por mí un poquito de... de después, digamos, ¿no? Sí. Ese... Es el mismo sube y baja, ¿no? Pero... Yo cuando pensaba en hacerlo por mí, pensaba en arrancar corazones, si vos me preguntás a mí cuál es la canción de ataque y de amor, es hacerlo por mí. Pero yo me imagino que para la generación que siguió o para la generación de hoy es arrancar corazones. Sí. Eh... Es que... En dos momentos muy diferentes. Me acordé la canción. Sí. Me acordé la canción de la respuesta. Ya no me importa nada, no soy lo que esperaba. Ya no me importa nada. ¿Sacaste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Después la vas a indagar y vas a volver a dotar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De qué? ¿La de... lo del silencio? No. ¿De qué habla? No lo entiendo. Eh... Divididos. Cantamos divididos. ¿Qué ves cuando bebes? Y yo te dije... La respuesta es... Ya no me importa nada. ¿Y de quién es ese tema? ¡Arribarlo! ¿Alguien de ustedes sabe algo? Sí. ¿Quién? ¿De quiénes? ¿De quién? Es una canción de Rita García que dice, después de preguntar, después de preguntarle, se les pudiera ir con la palabra. ¡Qué putería! Ah, y además está perfecto. Está bueno eso. Eso de escribir... Bueno, de... Como... Canalizar con ese lado. Me parece perfecto. O sea... Bien. Está bueno. Creo que es una buena, un buen intercambio. Sí. Para poner las cosas en su lugar. Te hago un tema, me haces un tema. Listo. Chao. Nos quedamos así. Termino. Hermoso. No sabía igual, eh. Mirá vos. Viste. Era verdad. Bueno. Volvemos a Rango de Corazones. No. Volvemos a Rango de Corazones. En... Tecnócones. Yo decía... La gente viene a hacer POU hace un año y medio que no hacen POU. El guitar... Esto es una... Tiene una influencia de Elvis Costello. ¿Vos sabés? No. ¿Sabías? No. No, porque no, no, eh... Es 100% influencia de Elvis Costello, que es uno de mis grandes... Muchas veces compongo cosas que me parecen que tienen que ver con Elvis Costello. Bueno, te podés acercar... Elvis Costello tiene un disco ahora dedicado que es en castellano. Con artistas hispanos en castellano. Si, me enteré. Abrieron las mezclas de un disco de él, que es un chicasso. Y muchos artistas cantan chico y chico santo. Entre otros está Fito, por ejemplo. Pero... Se dio todos los gustos, Fito. Se da todos los gustos. Este... Buenísimo. Me pareció. Para eso es un chicasso. Ese hay que agarrar. Si. Como evitar, resistir. Tu hechizo de su уlla a miпод canción. Como si fuera fácil. Dominar mi sentir. Y saber que te vas. Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro, solo puedo decir Más, tan poco más, quiero intoxicarme en vos Abrecar corazones Oír antes del final, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones, dame tu droga Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él, pero al fin te seguí Por un laberinto de espetos brotos Ya no ha sido un barrio Del que no quiero salir Más, tan poco más, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Oír antes del final, quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones, dame tu droga ¡Bravo! ¿Pensate en otras versiones de esta versión? ¿Mitas versiones así musicales? Hacerla tangiada, pamposa Salió una versión tanguera de Deto Negro la boca Que te invitaron a cantar Y es una versión tanguera De Arrancar corazones De Arrancar corazones Y yo quería cantar Él me dijo Vos cantá como cantás vos Y yo quería cantar como cantar Y yo quería cantar como cantar Y yo quería cantar como cantar Y yo quiero intoxicar pero hechos tangos. Estaría buenísimo. Estábamos horas, horas, horas transformando nuestros temas en tangos y funciona bueno, el sol es que tenemos... Hay algo ahí. Ahí, ahí, claro. El tango, el folcló, es una influencia que tenemos sin querer porque está en nuestra sangre. Vuelvo atrás con el tema del libro que indaga las historias de canciones de amor y habla de una tal Zafo, que es una poetisa griega que supuestamente escribía mucho sobre el amor y dice que había un montón de canciones de amor que son como más detallistas del hecho del amor en sí. Muy sexuales, muy expresivas, muy pasionales. Y yo me preguntaba, digo, hablando de la mujer componiendo, ¿cuáles son esas canciones? Pensaba, ¿no? Lannis Morrison haciendo You Gotta Know, ¿no? Que te chanta bien en la jeta qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. O, no sé, Any Way House, o, no sé, me acordé de San Ramíano que está hablando de Puerto Coyenza, por ejemplo, que está contando todo lo que le pasa. ¿Aún cuando compusiste con Valeria, ¿te pasó de que ella tuviera como esta cosa más detallista? ¿O no? No, no sé, en el caso del hecho de componer con Valeria, no sabía lo que me estaba metiendo, porque no sabía lo que ella iba a... una persona nueva con la que no había trabajado nunca. Entonces, ¿cómo se va? Me pregunta eso. Yo te decía que a mí la composición me pareció una linda forma de... a través de eso, una tarea así como de A2 y más también. Entonces, me daba curiosidad saber qué iba a pasar. Y después ver, ¿no?, si funcionaba, ¿no?, si había... si funcionaba eso, que si se transformaba en una linda canción. Pero, lo que me pasó, me encontré con una persona que es un... que tiene el don, además de cantar, que es de eso, de la música y de la... y de expresarse y comunicarse con mucha facilidad. Entonces, para mí es un aprendizaje, porque a mí me cuesta un montón, me cuesta muchísimo el componer y grabar y dejar y largar la música y decir, ya, listo, ya está terminado, que no escuche la gente. Yo no lo puedo escuchar. Entonces, yo no puedo escuchar, no escucho los discos de ataque porque digo, como que quedamos, siento que quedamos a mitad del camino siempre. Pues es una especie de conflicto de autoexigencia que tengo desde siempre. Pero, entonces, en el caso de Valeria, la vi escribir y resolver con rapidez y con fluidez y sin complejo, ¿no? Pero bueno, es que bueno, a ver si puedo captar un poco de eso también. Supongo que es un aprendizaje que me viene bien, me vino bien porque me movilizó en muchos sentidos y me puso a pensar que, bueno, incluso, tal vez, ¿por qué no puedo hacer incluso cosas por fuera del grupo? O sea, que el grupo, para mí, siempre fue, siempre es como el buque de insignia, digamos, ¿no? Entonces, en mi vida, en mi vida. Entonces, dediqué mi vida al grupo. Ataque 77. Toda la vida. Entonces, ha llegado el momento, la experiencia, no solo de trabajar con Valeria, sino con otros artistas de géneros diferentes, he producido folklore también y qué sé yo, me pone a pensar que puedo hacer otras cosas, además de entregarle mi vida a Ataque 77. Que no es solamente a Ataque 77, es a la gente que necesita escuchar Ataque 77. Yo lo valoro mucho eso. Entonces, para mí, es entregar mi vida a una causa recopada. Pero también, hacer otras cosas. En el caso de, por ejemplo, esto, con Valeria, con vos, hacer esa experiencia, o solo. Entonces, también me vi haciendo, jugando con la música en muchos, agarro el piano, que toco con remadera, ¿viste? Pero componiendo otras cosas, o en la batería. Quiero componer algo distinto, quiero sonar, y surgen, se abren ventanas, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, me dan ganas de hacer un disco sobre hoy. No es por ego, ni nada, no es que quiera hacer... No, ya, no hay que aclaración. No, bueno, no es nada, simplemente tengo... En el caso, digo, está dentro de las posibilidades, a partir de que vos empezaste con esta faceta, con Valeria, digo, se abre una puerta que vos puedas hacer algo solo. También tengo que pensar en el prejuicio, porque digo, claro, entonces, el típico que el cantante se corta solo y hace solo, y digo, no, no, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente vivir la experiencia de hacer cosas antíticas, y dejar de romperle las bolas a Ataque 77, porque si no, le exijo a Ataque 77 que satisfaga un montón de cosas que por ahí yo tengo que explorar por otros lados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si tengo ganas de hacer un disco de otra música, sería como tironear demasiado de Ataque, y Ataque tiene una personalidad. Ya bastante lo tironeamos, porque, bueno, todos los que nos siguen y nos quieren saben que nosotros tenemos inquietud. y de repente no nos quedamos haciendo un punk así cuadrado, nos fuimos moviendo un poco hacia la canción, de repente un poco de reggae, de repente un poco de ska, esto, lo otro, canción, canción, climas, cosas. Hacemos mucho eso con el grupo, no permitimos hacerlo, pero, bueno, me parece que está bueno también dejar que el grupo tenga su personalidad, no romperles tanto las bolas con mis inquietudes, y hacer, por otro lado, algo de música, yo también, estoy un poco en esa hora, porque estoy muy, hemos tenido un tiempo con el que nos contábamos en la pandemia, entonces agarramos la guitarra, pierdo el coso, y después ahí como, viste, a componer y hacer música que, seguro que en algún momento también la soltaré, la dejaré para que la escuchen los demás, y a estar al que le guste, que le lo valore, ¿no? Tenés ganas de hacer la canción. Claro, entonces nosotros, ella me decía, canciones de amor, vos tenés que pintar canciones, porque no, me igual a estar. Entonces agarré, y se va a decir, entonces agarra, entonces agarra, yo hice una canción, viste, que te decía, de Luis Costello, una gran inspiración, en el momento de comorrer, ella tenía una canción que dije, esta, la separé como que dije, esta la voy a grabar yo, como por fuera del grupo, pero después, hicimos un disco con Valeria, y yo le dije, capaz que esta canción te viene bien, y la cambiamos de tonalidad, para ella, si yo tuviera que cantar, no, 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 pero estaba tratando de recordar, la tonalidad cuando yo lo hice, para cantarla yo, y es un poco improvisado, pero para mostrarlo, porque era, no tengo ni idea, no me mientas, sé que no es verdad, las estrellas no se toman, con la mano, acá estoy, y no me ves, me empiezo a sospechar, mi mundo está al revés, cada noche, pienso en su reina, caminos más largos, y todo está, que valor, que amor, si no hay a quien amar, suelo en su vida, no hace falta, que merece el cielo, no necesito el universo, que merece el cielo, que merece el cielo, que merece el cielo, no necesito el universo, que merece, que merece unλ�, y todo lo de mi killed, que merece los años a un mejor school, que merece sí más problemas, orticamente y me son esas empresas, que merece Holeans. Y solo es un salvo, que merece mi vida, en sudeca durante meueros. ¡Soy avanzado en su visible! Eso es una tormenta o seauds municipalities! ¿Qué canción te gustaría haber compuesto? Para algunas canciones que, por ejemplo, de Harrison ¿Qué son? ¿Qué es lo que es? Pero en inglés tengo algún modelo Ese tema, pues, que yo cuando siempre pienso, bueno, a ver, componer algo así, algún día componer una canción tan perfecta, pero muchas, ¿no? Y con artistas de acá también me pasan, es como una especie de, como una admiración, que digo, ah, este tuvo un momento. ¿Cuál? ¿Alguno que? No sé, me pasan mucho, pero hay muchos que yo, por ejemplo, Miguel Cantillo, qué genio, compositor increíble, Ricardo Soullé, David León, viste, son tipos que han hecho canciones que son así. Yo quiero regalarte el amor de León, que viniste en Europa. Sí, 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 bueno, gran escritor de canciones de León, pero muy genial, muy genial porque, y me gusta rescatar a todos estos ídolos, procesos de la música del rock argentino porque hay unas canciones que son de otro planeta, digamos, la verdad que hay gente... ¿Cuál te gusta escuchar? ¿Qué canción de amor de otro te gusta escuchar? No sé, por épocas, o sea, todo. A ellos, estoy escuchando mucho y escarbando mucho en el, en el, en todo lo que es el rock argentino en los sesentas en sus comienzos, en los setentas, o sea, buscando mucho un lado B, digamos, de todo eso, por un proyecto que estoy ahí como desarrollando, que está muy lindo, muy interesante, que después ya nos iremos enterando. Por ahí unas cosas que algunos seguidores de hasta que 77 nos han pedido algunas veces. Y, entonces, estoy mucho, mucho, por ejemplo, con Souley, porque Souley es un gran, gran compositor que ha hecho un gran... bueno, todo concluye al fin, nada puede acabar... O sea, todo el mundo conoce esa canción, pero... No sé. Pero él es un... La Biblia. Ha hecho unos discos, ahora, actualmente, en los últimos años, que son geniales. Geniales, geniales. Eh... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué diablos ha volcado en el medio de toda esta gente! ¡Vámonos! ¡Qué diablos ha volcado en el medio de toda esta gente! Tan impersonal, que sea nada de más, me quiero arrancar. Hoy es viernes, siempre es viernes. ¡Vámonos! 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 Lejos de la ciudad, a un lugar donde todo es diferente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! para ganas de hablar promesas de más voy a amarte para siempre estoy cansado ya y cuando puedo parar tu hora está también que ganas de volverte la vida ¡Salud! ¡Los gran señores María Martínez con nosotros en todas las canciones manuales! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí vamos a estar! ¡Aquí vamos a estar! ¡Aquí vamos a estar! ¡Gracias a vos! ¡Gracias gracias a vos! ¡Gracias a ustedes por estar acá dormindo y un fin de semana porque además ayer fue el día que volvió el pomo ¡Vamos! ¡Yo lo sabía! ¡Los esperamos un día! Así que lo mismo que dijimos ayer el deseo lo mejor lo mejor para lo que viene ojalá que lo que venga sea buenísimo buenísimo después de de tiempos muy oscuros lo mejor lo mejor lo mejor para todos nosotros ¡Gracias a todos!